Hola, soy el doctor Daniel Meneses, cardiólogo y cardiólogo intervencionista de la Clínica Cardiológica del Valle, con los Cardiotip del doctor Meneses. El día de hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el trece de octubre, el Día Mundial de la Trombosis. Esta es una celebración que se realiza en todo el planeta para hacer conciencia sobre los riesgos de la trombosis y sus complicaciones, ya que se calcula que una de cada cuatro personas fallece en todo el mundo todos los días a consecuencia de trombosis venosa, así como también de trombosis arteriales. Tenemos el gusto de tener entonces este Cardiotip en este día particular, también a nombre de la Sociedad Nicaragüense de Flebología, la cual me siento muy orgulloso de presidir en forma temporal. También tengo que decir que estamos muy contentos de celebrar con todos ustedes este Día Mundial del Trombosis. El trece de octubre fue escogido porque en esa fecha es el natalicio del doctor Rudolf Birchow, un médico polaco muy conocido por sus estudios en el área de trombosis y fue el que describió una triada famosa que todavía sigue siendo vigente. La triada de Birchow hace más de cien años que fue descrita consistía en la existencia de daño del endotelio vascular, flujo venoso muy lento, éstasis venosa y el estado de hipercoagulabilidad, lo cual estos tres factores vinieron a más adelante a ser reconocido de manera muy específica como motor central de la dinámica de las trombosis venosas, sobre todo a nivel profundo, pero también a nivel de la tromboembolia pulmonar. Esta entidad, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, así como las trombosis arteriales, como decíamos, producen una una cantidad de muertes tan alta que es necesario entonces tomar un día del año para hacer un recordatorio, hacer una celebración a nivel mundial. Sabemos que existen en muchos pacientes el fenómeno de trombosis venosa. Más del sesenta se están relacionando, del sesenta por ciento se están relacionando con hospitales, es decir, los pacientes suelen estar dentro de los primeros días de hospitalización hasta los noventa días después de la hospitalización, los pacientes que son encontrados con trombosis venosa a nivel de los miembros inferiores. Hay algunos factores que van a predisponer, como pueden ser la cirugía, la obesidad, en algunos casos de multiparidad, algunos tipos de cirugías en particular van a tener un riesgo sustancial como la cirugía ortopédicas, la cirugía urológica, por lo tanto se recomienda que los pacientes que van a ser sometidos a estos procedimientos, revisen bien los protocolos hospitalarios que tienen para prevenir estos cuadros de trombosis venosa porque son sumamente comunes. Generalmente se puede percibir como un dolor súbito a nivel de las pantorrillas o a nivel del muslo con hinchazón de esta extremidad y un incremento de la coloración en algunos casos. Siempre que se note un dolor súbito en una extremidad inferior, debemos pensar en la posibilidad de una trombosis venosa profunda, sobre todo si está acompañado de limitación funcional y de hinchazón. Y es importante reconocer este hecho porque más del 50% de las personas encuestadas en Estados Unidos no conocen los signos y síntomas de trombosis venosa profunda y tampoco los de tromboembolia pulmonar. Y más del 81% admite que no serían capaces de reconocer o sospechar si están desarrollando de forma aguda una de estas condiciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo con los cuales hay que cuidar y hay intentar reducir? Puede ser un trastorno hereditario de la sangre, pero también podemos tener como factor de riesgo un encamamiento prolongado o una estadía prolongada en un hospital, la realización de algunas cirugías, particularmente las de ortopedia y las de urología, el embarazo mismo que predispone a que las venas se congestionen y haya trombosis, el uso de píldoras anticonceptivas, sobre todo en mujeres predispuestas, tener sobrepeso u obesidad, el tabaquismo, el cáncer, ya que la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer son las trombosis, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes que tengan antecedentes personales de trombosis o de embolia pulmonar, los pacientes muy añosos y aquellos que están por mucho tiempo inmovilizado como en largos viajes por avión o bien por automóvil. Hay que ponerle también en perspectiva que actualmente el otro factor que se ha creado en los últimos años son la presencia de COVID-19 y algunas vacunas también empleadas contra este padecimiento. Tenemos acá un cuadro clínico de una paciente que nos visitó esta semana con un fenómeno trombótico muy claro acá en el en el Doppler y tenemos también lesiones cutáneas secundarias a este fenómeno de trombosis. De manera que tenemos que estar conscientes que la trombosis venosa, la tromboembolia pulmonar, los derrames, el mismo infarto del miocardio, la isquemia crítica de miembros inferiores, todas son parte del espectro de trombosis. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta condición. Soy el doctor Daniel Meneses, presidente de la sociedad nicaragüense de flemología, cardiólogo y cardiólogo intervencionista de la clínica cardiológica del valle. Muchísimas gracias.